¿Cómo se puede llegar a la religión judía? Bueno y finalmente, como estamos pasando de sitios de poder, pues es obvio que tenemos que llegar a la religión judía y es obvio que tenemos que llegar a Jesús, Jesús de Nazaret. Un ser, diría yo, más allá de ser un mago, es un verdadero Dios por su mensaje. Pero todo lo que envuelve su nacimiento también es un misterio, ¿no es cierto? Y también tiene una conjunción de estrellas. Entonces para los extraterrestres, ¿quién era Jesús de Nazaret? Bueno, a nosotros nos tocó hoy en día la conjunción entre Venus y Júpiter, que está en la actualidad mostrándonos lo que ocurrió en los tiempos de Jesús. Hay algo muy importante en eso y eso encierra un secreto. ¿Qué nos dicen los textos sagrados? Que la estrella de Belén se detuvo en el lugar de nacimiento de Jesús. Marcó el lugar de nacimiento. Marcó el lugar de nacimiento, pero dice, se detuvo. O sea, los reyes magos vieron la estrella y se detuvo en ese lugar. Esa palabra encierra un gran misterio. Ahora, ¿qué le podemos preguntar a Sistopás? ¿Por qué en Jerusalén nacieron tantos profetas poderosísimos? Eran líneas de poder. ¿Y por qué en aquel tiempo? Y si Jesús era o no un ser extraterrestre. Ese es un tema muy complejo. Yo insisto en mi posición. La estrella no se detuvo. Digamos que en la línea visual que nosotros tenemos parece que una estrella está quieta, ¿no es cierto? Pero realmente la estrella se está moviendo. Yo diría que lo que vieron los reyes fue esa estrella durante mucho tiempo que les marcó el camino. Pero esa estrella, digamos que en el tiempo determinado llegaron al sitio donde tenían que llegar. Y lo de que Jesús es un extraterrestre, pues digamos que ese postulado es claro. Porque digamos que hablan de que Jesús es hijo de la Virgen María y a la vez de Dios. O sea que no es completamente terrícola. Ahora, hay que tener en cuenta lo que él mismo dice en los textos sagrados. Que mi reino no es de este mundo. Eso es verdad. Entonces hay que tener muy en cuenta ese postulado. Total. Los lugares a veces nos parece un lugar como nada especial. Y sin embargo, son lugares donde hay cruces de línea de energía muy poderosos. En donde realmente uno puede conectar fácilmente el cielo con la tierra. Uno se puede entrar en sintonía. Y Jesús, según los extraterrestres, no era un extraterrestre, sino un terrestre extra. Un ser humano que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución. Sí, los extraterrestres creen en la reencarnación, en las vidas sucesivas. Y Jesús habría sido un ser muy evolucionado de vidas pasadas en este planeta, que aceptó volver. Y durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los tres años de vida pública, en él se produjera una simbiosis cósmica. Una transmigración, por la cual un ser ultraterrestre, no extraterrestre, sino un ser de un universo paralelo, del universo mental. Uno de los geles, de los resplandecientes, los hijos de Dios. Uno de los pares creadores del universo material. O sea, Dios es uno solo, pero por debajo de Dios, Dios, hay una serie de jerarquías intermedias que son los verdaderos pares creadores del universo material. Uno de ellos es Micaelo Miguel. Y esa entidad se habría fusionado con Jesús y habría compartido con él durante los tres años de vida pública.